Este miércoles, 13 de febrero a las 7 y 30 se enfrentan el SMK Emil Nantes, ex equipos del fallecido Emiliano Sala. En recuerdo del delantero y haciendo coincidir este duelo liguero de Ligue 1, se dará una despedida con una alta carga emocional y unirá más que nunca a dos equipos rivales en esta competición. Como iniciativa, el equipo local lucirá el apellido Sala en todas sus camisetas y además, en recuerdo al dorsal que utilizó durante su paso por el Steyr Mahler, se producirá un aplauso unánime en el minuto 14 de partida. Con este tributo, ambas entidades de la Ligue 1 rendirán homenaje al jugador, que después de días de incertidumbre, ha finalizado su búsqueda y ya descansa en paz.